seguimos con más difusión parlante sobre todo queremos saludar la gente de conexión buenos aires que nos está escuchando también así que muchas gracias por el espacio y por estar disfrutando espero que hayan entrado tanto en debática como nosotros y ahora en debática porque invento palabras cuando hablo hoy con nosotros hoy con nosotros o no como el orto estás inventando palabras me parece perfecte hoy con nosotros vuelve el para poner un manto de culturas donde podemos descubrir nuevas palabras para luego incluir en nuestro vocablo con nosotros estreno maxi curcio presentando nuevos libros acá en exclusiva como amigos como los extrañaba buenas noches aquí estamos aquí en este más a andy oa mí no a los dos por igual a los dos por igual que rescatas de andy a ver por qué porque andy andy me tiene una paciencia de oro y a mí también a mí también si no tengo paciencia no estaría en este programa y de vos marian extraño tus elogios exagerados pero por favor pero o sea pagás para tener tu espacio acá como no te voy a bueno bueno pero esto no tiene que ser el aire bueno maxi bienvenido qué placer no perdernos en tus ojos y perdernos en tu voz en este formato podcast vea cómo andy se pone celoso vea la carita porque siempre le decimos a él hola 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 bueno motivo de este encuentro es el estreno con doble s de nuevo material es así maxi sí es así nuevo material nuevamente aquí al ruedo bueno estrenando nuevos libros un un díptico de libros grandes estrellas de cine un díptico uff un viaje tremendo la verdad que comencé a escribir estos libros en septiembre de 2020 y si y son procesos largos viste son procesos largos es una serie de libros que tiene una serie de particularidades paso a contar lo edito con las con la editorial vuelta a casa de que la ciudad la plata mis amigos de vuelta a casa con quienes ya he emprendido tantas aventuras literarias ligadas al cine y esta es la última esta es una que me debía no sé por qué las cosas ocurren en la trayectoria de uno de la forma en que ocurren pero de alguna manera sentí que digo porque los caminos son inasibles y las piezas terminan encajando siempre en el justo lugar pero mientras escribía este libro pensé que era un libro que una serie de libros que debía de haber escrito hace mucho honrando a las grandes estrellas de cine que me maravillaron por siempre ustedes saben que me conocen lo cinéfilo que soy mis aventuras literarias con el cine con vuelta a casa con la antología bien luego sacamos 100 directores de cine y me debía escribir un libro sobre actrices y actores que me maravillaron por siempre independientemente de los disparadores que motivaron esta esta aventura que fue una locura porque sabes cómo fue mira este como como crítico adoro los rankings no como crítico como cinéfilo entonces empecé en mi cabeza empecé con un con un número modesto digo vamos a ver cuáles serían los los 100 actores y las 100 actrices más influyentes de todos los tiempos y de todas las cinematografías y evidentemente pensé en un laburo dual en un díptico no cada libro independiente con su con su impronta el referente a actrices que se terminó llamando divas fatales y el referente a actores que se terminó llamando héroes y villanos que también hacen dos títulos vienen a colación de un proyecto radial que yo tuve hace unos años en la cultura del payaso este por ahí el nombre le suena si hemos entrevistado un grande exactamente a carlos avalle bueno este por recomendación de carlos yo empecé a generar estos espacios radiales en donde hablaba una semana de una actriz y un actor y se intercalaba ahora este llevándolo al plano literario que es lo que hoy nos ocupa digamos la búsqueda se hizo infinita porque empecé a encontrar referentes nombres muy influyentes de todos los tiempos y de todas las latitudes como digo entonces de repente el número redondo 100 no me empezó a quedar muy corto porque no me daba cuenta de que dejaba de lado gente muy necesaria de referenciar bueno y así es como los libros se fueron agultando 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 y no sé en un momento del acto de escritura y de investigación dijo solito basta y el número el número este fue capicúa 282 quedó así 282 actores 282 actrices y y bueno nada tengo mi mi ranking para la posteridad con una dificultad que esto fue la la lo complejo de la escritura que imagínense chicos en una serie de libros tan voluminosos que superan las 300 páginas con los comentarios preliminares míos y los prólogos que ahora voy a agradecer a cuatro hermosas personas que lo prologaron este dos por dos por cada volumen me propuse hacer algo porque tampoco no me gusta ustedes me conocen la zona de confort y mis últimos libros en el campo ensayístico son de digamos de textos de una extensión considerable no como el ensayo lo indica pero en este tipo de escritura yo debía recurrir sí o sí a la síntesis porque si no viste no podía escribir una biblia entonces y tampoco quería escribir wikipedia no no es mi intención la intención para quienes quieran ver de qué se tratan los libros este no van a encontrar wikipedia claramente era mi intención era el desafío era sintetizar con la mayor brevedad y capacidad de ser sucinto en reflejar y a la vez la profundidad que eso requiere reflejar el legado de cada estrella porque vieron que las estrellas no hay dos iguales o sea son son mitos de la gran pantalla que de alguna manera nos encandilan nos enamoran por lo que hacen delante de ella pero fuera de la gran pantalla también existen personalidades muy muy exquisitas y vidas que digamos vamos desde la tragedia de james dean y marilyn monroe no a cuestiones este a veces un poco más pintorescas o exóticas o escandalosas en cuestiones que tienen que ver con la vida privada o con la relación en sí con con el medio con la industria este o cuestiones consagratorias fugaces no hay de todo entonces este o quizás estrellas que no han sido justamente reconocidas en su tiempo y si después o sea el camino al estrellato cinematográfico me pareció sumamente enriquecedor de poder descubrir en todos sus matices y esto que me propongo yo de hacer una página por actor o por actriz una página por intérprete me encontraba con unas 15 18 20 líneas a lo sumo como para resumir una trayectoria de décadas entonces tenía que ser muy preciso en los en los personajes que quedaron en el inconsciente colectivo en la historia y en justamente rescatar la esencia de cada uno de ellos las características ha sido bueno así fue como es como se formando este edificio de estrellas pero que adoro con todo mi corazón a modo de casi spoiler no me puede nombrar lo que sea uno de cada uno o aquella primer persona que te cruzó por la cabeza que dijiste voy a arrancar por acá porque imagino que tenés tu favorito más allá que son 282 siempre tuviste tu top 3 ponele no como que te moría ganas de empezar no y mira y te voy a redoblar la apuesta para contestar a la respuesta como para llamar la atención si siempre tuve el número uno en mi historia personal de amor con el cine no tiene discusión ni para ella ni para él meryl streep y denzel washington empecé por ellos este no había ningún lugar a dudas después el podio está repartido y era muy de acá denzel washington es que vas a tirar uno de los tuyos viste de los 80 de los 70 que siempre venís con alguno que me dejas ahí en el washington actúa hace 40 años pero bueno pero todavía está muy vigente el denzel o sea yo lo tengo muy presente en el washington y meryl streep también sí obvio pero bueno pensé por ahí me vas a decir no sé charles chaplin pero así que esos fueron los primeros que vinieron tu mente y las grandes musas de alguna manera uno se enamora del arte interpretativo con aquellos actores bueno que tienen este tipo de presencia magnética trascendente carismática que son parteaguas generacionales tanto denzel como como meryl y el bonus track es el siguiente quien en los libros en cada uno de ellos hay presencia argentina guillermo franchela fuerte el aplauso para guillermo franchela no 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 podemos adivinar si hubo para andy empezamos vamos a hacer unas preguntas está vivo de ellos uno sí sí de los dos y de ellas una sí está muy representado como un partido político no podría podría haber quedado pero no pero no viene brantoni es de zona sur no tengo idea es contemporáneo a ti sí o sea es varios años más grande que yo pero a ver estamos hablando del actor argentino más convocante no me parece que no hay duda ojitos claros el hijo es fachero quiere seguir su paso pero no le sale no estamos hablando de el otro el otro cacho muy bien muy bien muy bien y es el que más destacaron hoy por hoy mundialmente no richard darin mira el a ver mi la inclusión de ricardo darin en mi libro tiene que ver con una cuestión que no no es subjetiva porque quien firma y escribe es argentino de alguna manera quería que hubiera presencia argentina en el libro entonces pensé a ver actores y actrices argentinos argentinas hay muchísimos pero de alguna manera la la trascendencia de darin la masividad de darin como ídolo popular argentino en el cine en el teatro en la televisión en cuanto a la convocatoria a la garantía de éxito y de calidad de los productos no ha tenido parangón en los últimos 25 años de nuestro cine eso me parecen pergaminos suficientes y querés adivinar la personalidad masculina que no está o te la digo que no está se fue hace poco o se fue ya hace 10 años atrás ocho años atrás ocho años andy lo conoce qué me preguntas a mí porque vos tenés más carrera que yo para tengo carácter se volvió tanto en el ámbito teatral radio radio sí a radio ya lo tenés para que cuando alisa de entrar en el campo de la radio y bueno hizo tele teatro radio o sea también hizo todo hombre de teatro hombre hombre teatro o para alfredo sí señor el señor alfredo a esto iba a esto iba no hablando de la trascendencia de un alfredo halcón digamos el peso específico ahora si vos tu pregunta era quién es hoy el indiscutible no bueno yo creo que yo no sé digamos es muy subjetivo a mí por ejemplo me encanta lo que están haciendo con sus carreras leonardo es baraglia o joaquín furriel pero evaluando una carrera en 40 años de trayectoria bueno me pareció que que darín y halcón están un pasito más allá no bueno en 40 años vamos a estar charlando teniendo esta entrevista max y vamos a estar hablando de baraglia de para cómo se llama menujim también me gusta bastante perdón me equivoqué perdón no estamos en vivo no son dos perdón perdón son tres tres por libros para igual quiero adivinar una mujer mujer bueno vamos a las chicas te digo el tercer varón es federico lupi mira está bien está bien vamos a las chicas las chicas yo ya tengo una que seguramente ganadora de un oscar si a estado que no vi la película pero debería verla mirá andy la cara hoy andy estás peor que yo la historia oficial la historia oficial quién está ahí andy y pero pero imperdonable norma leandro norma leandro que además fue nominada al oscar y no solamente ganó como convocó siendo parte del reparto de la película de luís puenso que ganó en 1985 la historia oficial que es de 1984 sino que en 1987 por la película gaby de true story norma fue nominada como mejor actriz de reparto no no vi la película pero bueno está en inconsciente colectivo la única película extranjera ganadora de un oscar no después bueno después el señor de sus ojos un fuerte aplauso también seguramente susana jiménez no te dejas un libro de divas argentinas hay tres divas argentinas no me des idea mirá hay tres grandes divas argentinas en el todo está faltando dos bueno eh viven estas dos una sí una sí una sí eh tocan el mismo rango etario que la mencionada está ahí están ahí digamos eh norma es la del medio norma es la del medio para más grande eh es muy fácil para para si no seguramente sí para para no chirazorrilla es uruguaya eh jajaja jajaja para boludo si no hay muy pocas grosas 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 que la rompen no pero estas dos por eso una una va a levantar polémica una va a levantar polémica eh alguna de las dos fue eh vedette si empieza con m su nombre eh no 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 empieza ah no no me moría casan eh para sí para nuestra nuestra Brigitte Bardot eh que para si hay una que fue vedette ay boludo se me fue el nombre Andy no me estás ayudando en esta eh es que estoy no acá te dejo a vos vos sos el maestro acá yo acordate yo veo una película digo me gusta no puedo sacar algún concepto mucho más abstracto pero olvidate los nombres de los actores eh yo veo una película de ese Washington y a las tres días digo ese era de ese Washington no porque era negro eh Surma Fayad sos racista no no si obvio soy re soy re facho eh este si mmm uy boludo dame pista no dame pista dame pista dame pista necesito saber necesito adivinar bueno una fue eh gran musa de la obra cinematográfica de Raúl de la Torre ni un pedo no me mataste eh graciela aborres ah si boludo si la retengo la trentoma viste que viste que te habla parece la versión de mostaza verlo ven eh bien bien y me esta faltando una que de Se podría decir Antonio Gazaya cuando se disfraza, pero... No, ahí estaba a levantar polémica. ¿Quién? Decílo, a ver. La Coca Sarli. No, no, yo la banco, una gran referente de nuestro cine condicionado, entre comillas, y una adelantada a la época. Una adelantada a la época, hablamos de estrellas, hablamos de mitos, hablamos de personalidades que tienen la valentía de correr el riesgo artístico suficiente como para romper ciertos moldes, por lo cual me parece que su cuerpo, su cuerpo de obra cinematográfico, si vale la chanza, bueno, justamente habla por sí solo, ¿no? Así que por eso la incluí. ¿Qué pretende usted de mí? En esa escena, no, mataron en una carnicería, creo. En un frigorífico. Ay, cuántos recuerdos, cómo la justicia. Yo tengo una preguntita para Maxi. ¿Para mí? Sí, sí, no, para vos no, Marian, yo te veo los sitios de los días. Ah, ok, ok, ok. Bueno, son 282 personajes, ¿no? Sí, por cada libro, ¿eh? Sí, sí, por cada libro. Y los que quedaron, ¿no? Yo te quiero preguntar eso. En verdad, no quién quedó afuera, sino quién te sorprendió que entró en esa lista de 282. Entró por la ventana. Claro, digo, nunca pensé que iba a poner a esta persona, nunca. Tipo, la revelación del campeonato, la revelación del libro. O tal vez me dijiste, no, no, todo está cuidadosamente colocado si no hay ninguna sorpresa para vos, obviamente. No, mira, los que, a ver, los que están merecen estar. Del 1 al 282. Lo que fue un poco ingrata la tarea, de alguna manera, vieron cómo son los procesos editoriales. Entonces, en algún momento el laburo de escritura termina y, bueno, ya hay, digamos, un diseño encaminado. Son trabajos de edición, corregir las maquetas, cierta reescritura. Perdón. Este libro lo empecé a escribir en el 2020, en septiembre. Ustedes imagínense que pasó un año y medio, hasta que en marzo mandamos a impresión. De manera que en ese año y medio, las trayectorias... Se moría alguien, claro. Sí, se moría alguien y tenías que reescribir. Claro, porque, digamos, existen logros, ¿no? Con decoraciones. Cada libro, a mí se me ocurrió al final, incorporar un anexo, que fue bastante un rompedero de cabeza poder ponerlo en práctica a mi idea, pero finalmente pude, que es, digamos, hacer un anexo estadístico, que es algo muy interesante que tiene el libro y que va a ser actual, bueno, en el corto tiempo, porque en algún momento va a dejar de ser presente, pero tiene todo un anexo estadístico con los grandes premios y distinciones de los mayores festivales y premiaciones del mundo. En diferentes industrias, la norteamericana, la italiana, la francesa, la española, la más preponderante, y algo también de la argentina, incluyendo el premio Cóndor. Bueno, pero no contesto tu pregunta. La tarea ingrata, Andy, fue, digamos, saber de que el proceso de escritura se terminaba y de que mi laburo de investigación y de escritura, en el recorte propio que ocurre con todo lo que implique un formato, digamos, episodico o de antología o seriado o retrospectivo, en el recorte algo queda afuera, ¿no? Imagino que le pasará lo mismo a algún músico cuando está cerrando un disco y hay dos o tres temas que por ahí no encajan, están muy buenos, pero no encajan en el proyecto y encuentran vida más tarde. A mí me dio mucha pena, algunos actores que admiro mucho, que los enumero y actrices. Entonces, los y las enumero en el prólogo que escribo del libro, a todos ellos que quedaron fuera. Bueno, me pareció un gesto cariñoso, pero ya te digo, del uno al último, todos están. Lo interesante es que en ese proceso de, digamos, reencontrarte con cada una de las personalidades acerca de las cuales escribís, sí redescubrís algunas cuestiones que tienen que ver con la carrera que por ahí me ayudaron a valorar de otra forma el legado y la trascendencia de tal o cual, ¿no? Eso fue interesante. Eso fue interesante en lo personal. ¿Te encontraste con algún secreto, si querés mencionar? Porque dos años de estudio, ¿no? De cada una de las personas, me imagino que a algunos ya te llevó más o menos tiempo, ¿no? Pero te encontraste con algo que realmente dijiste, uf, mira esto, ¿no? Y qué hermosa que es tu profesión también de decir, carajo, por esto me dedico a lo que me dedico, ¿no? El no saber nada y descubrir tanto de alguien que vos creíste saber. Sí, mirá, siempre aprendés. Es inevitable. Yo sigo aprendiendo, sigo viendo cine clásico en la medida que puedo. Trato de ver todo lo más posible de lo nuevo. Y sí, por ahí hay, este, a ver, es tan grande la historia del cine y tan prolífica. Hay tantos y tantos y tantas estrellas y actrices que salen de los Al Pacino, de los Robert De Niro, de los Morgan Freeman, de los Marlon Brando, de los Jack Nicholson, ¿no? O actrices que no son ni Julia Roberts, ni Juliette Binoche, ni Katherine Hepburn, ni Audrey Hepburn, ni Marilyn Monroe. Pero hay, digamos, es inasible, son como estrellas en el firmamento, ¿no? Hasta donde alcanza la vista. Pero de alguna manera es maravilloso poder descubrir justamente el encanto y la belleza y la singularidad. Por ahí hay actores de reparto o actores que no son comerciales, actores de culto, qué sé yo. Por ejemplo, te voy a tirar los primeros nombres que se me vienen a la mente, ¿no? Algunos por ahí interesantes. Porque también otra cosa, chicos, interesante para discutir es la etiqueta estrella. ¿Qué es una estrella? ¿No? Porque algunos me dirán, uy, pero este no está. Pero pones a este. Este. O a esta. Y, viste. Empezamos a discutir algo mucho más finito. De qué significa ser una estrella. Pongo un ejemplo. Y vamos a abrir un poco la polémica. En mis libros no están, por ejemplo, en el libro de actores no están ni Keanu Reeves ni Daniel Craig. ¿No? Vos me dirás, dos actores súper taquilleros. El último James Bond, un gran actor de acción de los últimos 20 o 30 años. Pero, por ejemplo, te podés encontrar con un actor exquisito que a mí en lo personal me encanta, que es un actor de reparto de lujo. Y ahí empezamos a discutir qué es una estrella, que es John Turturro. ¿No? O, por ejemplo, un actor muy ligado al cine independiente como John Cusack. O en el libro de mujeres, dos actrices de culto muy afines al cine de paladar de autor europeo como Tilda Swinton o Charlotte Gainsbourg. Entonces, ahí también, digamos, encontrás dentro de la terminología de lo que llamamos estrella, la variabilidad y la subjetividad del gusto, ¿no? Y intento a través de mi escritura respaldar justamente por qué están allí. Es como cuando está el premio a actor de reparto que a veces le saca más luz al actor estrella, ¿no? ¿Viste? En los Oscars y vos decís, este la rompió y no era el principal, ¿viste? Y yo me quedo con esa sensación de, la rompió. Bueno, Tilda trabajó con Keanu Reeves en esta película, ¿cómo se llama? Andy, ayúdame. Sí, dame pistas. Ay, sos un hijo de puguis, no te da coso, boludo, el del superhéroe. John Wick. No, 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 estás hablando de Constantine. Bueno, en Constantine. Y ella la rompe como el Ángel Gabriel, ¿no? Sí, es verdad. Y bueno, ya es por sí la expresividad también la que conlleva. Y recalco eso, por eso mismo los premios, Oscar, cuando alguien gana, dice premio, actor de reparto. Y como que eso, a mí me suena como todo de reparto, detalle de reparto. Pero a veces, para mí tiene mucho mayor luz que el principal. Y mirá, hay actuaciones de reparto que han quedado en la historia. Hay, como decís, hay actuaciones de reparto que quizás, lapsadas en el metraje de una película, no han superado los 8, 10 o 12 minutos. Pero esa actuación se robó la película. Recuerdo lo que pasó con el fallecido Heath Ledger. Sí. Siendo del Guasón. Bueno, después también Jared Leto hizo un Joker bastante impactante. Pero, ¿qué iba a decir? Bueno, finalmente, hay actores que quizás, vos fijate lo que es, por ejemplo, evaluando la trascendencia. Hablando por ahí, saliendo, ¿no? De lo que te comentaba recién de la clase A. No te digo un Paul Newman o un Robert Redford de ayer o un Brad Pitt o un Leonardo DiCaprio de hoy. Pero, por ejemplo, ¿quién puede discutir la valía interpretativa de un William Dafoe? ¿No? Harvey Keitel. Hay actores de reparto de lujo que saben perfectamente su rol. Y los directores que lo convocan saben perfectamente que están allí para brillar quizás desde ese otro lugar. Pero no me cabe ninguna duda que, digamos, la trascendencia que le puede dar una película en lo generosa o escaso que pueda ser, digamos, yo te los pongo a quien quieras, de los top, con William Dafoe, arriba de un escenario en el teatro. Y, digamos, o sea, no. Se lo come Cruz. Se lo come Cruz. Es más, uno dice, qué buen actor que es William Dafoe cuando te das cuenta que la rompe en la película de Mr. Bean. La rompe haciendo de un actor, director, va, egocéntrico que hace una película, es básicamente la cámara de él. Aparece media hora en toda la película, pero la rompe, la rompe. Una de las cualidades, digamos, define casi por antonomasia y es casi, es una verdad de perogrullo que voy a decir, ¿no? Pero el acto camaleónico de la actuación, ¿no? Es aquellos actores y aquellas actrices que se disfrazan detrás del personaje, pero no me refiero a un disfraz, digamos, tiene que ver con el lenguaje corporal y gestual y vocal, y casi que se difuminan detrás del personaje y terminás de reconocer al actor o la actriz que está allí detrás y te estás creyendo la historia que te están contando, ¿no? Está cobrando vida el personaje, eso me parece. Y yo, tu turro, que me habías comentado antes, está en la última de Batman, hace el de Carmine Falcón. Sí. Hace del más... Y aparte ha estado en muchos otros... Y es verdad, vos te compras que el tipo expuesta que sale... El tipo que era el malo en Sohan, no te metas con Sohan, era con el tipo Mario. Con los hermanos Coen, con los hermanos Coen, o sea, la filmografía de los hermanos Coen no sería lo que es sin John Turturro. Y pará, ahí mismo en Batman, el pingüino. Pingüino, sí. El farcófalo. No, perdón, Colin Farrell, perdón. Colin Farrell, y vos decís también... Bueno, ya era el leto que lo nombraste, a él le encanta todo eso, ¿no? De hecho hay una película muy buena que seguramente la viste, que es El Club de los Desahuciados. Sí. Con... Maxima Carnegie. Y él gana como reparto, que hace, viste, de un travesti que tiene una enfermedad. Bueno, y la rompe. Y gana como protagónico. La rompe. Bueno, pero Shared es muy particular, ¿no? Después te hace papeles que vos decís. Bueno, viste, como que... Tiene que tener una buena dirección, Shared, me parece. A mí me parece que es uno de los actores que más polariza, ¿no? Este, ha sido, creo, para mi humilde opinión, muy criticado. Para mí, tiene las condiciones como para ser una de las grandes estrellas de su tiempo. Junto con este... Que todo lo criticaban por Crepúsculo y la verdad que la rompe. Que de hecho hizo una película con William Dafoe, que nuestro querido Robert Pattinson, que hizo esa película en un faro, ¿no? Creo que se llama Lighthouse. Lighthouse, la penúltima película de Robert Eggers. Ahí va, bueno. Viste, y Robert Pattinson como que... El chavo, se la revanca, sí, dice Crepúsculo. Pero también te puedo hacer otras películas de serio. Es poco hace 20 años cuando era un pibe hace 20 años. Tipo, era un pibe. Pero bueno, pero todos dicen, uh, Robert Pattinson, el de Crepúsculo. No, pero maduró muchísimo. Maduró muchísimo como actor. Y es uno realmente a seguir, a tener en cuenta. Además es venganza. Soy venganza. Nada, bueno, perdón. En fin, estamos acá con Max Scurzi hablando de todo un poco. Y más que nada también aprendiendo palabras. Hoy he aprendido Inasible. La busqué. Es un adjetivo que dice que no puede ser ácido. ¿Qué hice? Busqué ácido. ¿Qué es? Tomar, coger con la mano. Ok, después busqué automacia. ¿No? De anto y de manía. Es una producción desenfrenada de flores. Que conduce a la carpomanía. Yo no dije esta palabra. ¿Dijiste anto-ma-cia? No. ¿Dijiste anto-ma-cia? Andrés, ¿qué dijo? Anto-no-ma-cia. Ah, anto-no-ma-cia. Va a explicar anto-ma-cia, ¿no? La producción inasible de las flores y John Tur. Es figura retórica de pensamiento que consiste bien en sustituir un nombre apelativo por lo... Bueno, voy a buscar después qué es apelativo. Bueno, en fin. Maxi, la verdad, vamos a lo importante ahora. Tu material, ¿dónde podemos conseguir esto y todo lo demás? Porque la verdad que tenés una bibliografía increíble. Después, por privado, te explico lo de antonomía. Sí. Porque después, acá Andy me dice, uh, no entendí nada de estas palabras. Yo te tengo que estar explicando, ¿viste? ¿Dónde lo pueden conseguir? Bueno, mirá. Los libros llegan esta semana. Creo que lo dije a lo largo de la charla. Está editado por la editorial Vuelta a Casa. Así que les mando un abrazo a Sergio y a Nicolás. Que han hecho malabares con este proyecto. Que además, imaginarán el material fotográfico que tiene. Es una belleza. La verdad, es una belleza. Tiene fichas técnicas de cada actor, de cada actriz. Muy, muy, muy cuidado. Es un producto que estéticamente ha quedado muy lindo. Ahí lo pueden ver en las tapas con esos rollos de celuloide desfilando. Que seguramente están pasando en algún momento por la pantalla. No te preocupes, le estoy dando clic muy pacientemente. ¿Y qué les iba a decir? Bueno, lo pueden conseguir a través de la tienda digital, de la tienda online de la editorial Vuelta a Casa. La buscan en redes o si no, a través de mi página maximilianocurcio.com. Allí pueden buscar en novedades literarias, llenar un formulario y solicitar cualquiera de los dos libros que se venden por separado. O en colección, en cualquiera de los dos formatos, papel y digital. Y no me quiero despedir sin olvidar de agradecer a las y los prologuistas. Siempre uno que elige quien prologue la obra, de alguna manera es por el cariño, por supuesto, que tiene por estas personas que uno elige para que lo acompañen en cada aventura. Pero también por el respeto. Y que saben de la materia, ¿no? Porque la verdad que son cuatro genios, cada uno en lo suyo, que es una hermosura lo que hacen. Y confíe en ellos para que pudieran explicarme, en algunas líneas, prologando el libro, qué es para ellos el acto interpretativo. Bien, entonces, dos de ellas son actrices. Les mando un beso muy grande a Daniela Colucci y a Rocío Rey. Y uno de ellos es director. Recomiendo que se metan en YouTube y busquen la obra cinematográfica de Bastián A. Van a encontrar que junto con Rocío hacen un material independiente, vanguardista, de autor, como a mí me gusta. No conozco a nadie que ponga la cámara como la pone Bastián. Tiene un gusto por el cine realmente muy especial y una calidad y un ímpetu por hacer las cosas y una calidez humana que es fundamental. Y la cuarta y última de las prologuistas, podría haber empezado por ella, dejo para el final, a una persona que quiero mucho. Karina Greenstein, también, una directora brutal, brutal, brutal. No se pierdan, lo último que hizo fue una trilogía monumental. En pandemia, busquen, bueno, busquen Ave Fénix, El Beso, La Flor, busquen en YouTube. Tiene la verdad el material, el sello de la calidad de quien firma unas líneas muy lindas para mi libro. Así que, gracias a ellos cuatro y, bueno, a ustedes, chicos, por invitarme hoy a aquí, a estar aquí, en casa. Estoy en YouTube, Bastián-Alto A, Bastián A, con B larga, como suena, Bastián, así bien argento. Tiene, son cortos, ¿no? Acá estoy viendo, tiene mucho, le gusta mucho blanco y negro, ¿no? Sí. Ok, estoy bien, estoy en el YouTube del chavo que estaba en otro. Pero, así que, bueno, lo vamos a estar siguiendo y quizás también invitarlo y charlar un poco con él. Mirá, le vas a dar una gran alegría porque es un, es alguien del palo y es un luchador, ¿no? Quienes hacemos arte, creatividad, desde la independencia total, sabemos de qué se trata y él sabe muy bien de qué se trata. Ok, tenés el contacto, nos pasa después, nos pasamos en WhatsApp y, nada, mientras hacemos la nota, Andy, ya estoy imaginando, mientras hacemos la nota, pasamos los videitos de él. Pero él te filma una película en el momento. Yo siempre quiero hacer una película. Con Rocío hacen una gran dupla, hacen una gran dupla, un talento maravilloso, maravilloso. La próxima película de Difusión Parlante. Difusión Parlante, de movie. Y Cari, perdón, y Daniela, Daniela, Daniela se formó, mirá, hablando de estrellas, Daniela Colucci se formó con dos gigantes, gigantes del teatro y del cine argentino como son Norman Brisky y Lito Cruz. Bueno, mirá, ¿quiénes me prologan? O sea, después de estos prologuistas, no puedo hacer un mal libro, vos date cuenta. No, estamos esperando que nos llames para que Andy y yo te hagamos el prólogo del próximo. ¿Sabés qué, ameo? Te hacemos alta práctica. Voy a poner todas las palabras que él dijo. Bueno, Maxi, como siempre, un placer, ya saben, pueden contactarlo a Maxi Curcio, lo busquen ahí, también, bueno. Es un placer charlar contigo y aprender de todo un poco este Maxi... Iba a decir, fascinante mundo, Maximundo, casi invento una palabra. Maximicro. Maximicro. Maximicro, que la semana que viene va a estar sonando. Maximicro, muchas gracias también por sumarte de esta forma. Me gusta hacerlo así también en vivo, el agradecimiento. Muchas gracias. Habla de la gana que debe estar y aparte de la predisposición le puede hacerlo, así que ya muchas gracias. Ok. Te dejamos, que sabemos que ahora tenés una cosita en tu casa, así que... Oh, 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 qué misterioso todo. Qué misterioso, ¿por qué te metiste ahí, Andy? Tranquilamente. Bueno, 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 misterioso todo, misterioso todo. El show se quiere ir ahora a morón a disfrutar un poco. Claro, quiere a morón y no puede. Así que bueno, muchas gracias, estamos atentos a las... Y ahora nos retiramos, escuchamos un temita musical, que bueno, esta persona que está hablando como el tuje tiene que hacer una sección, así que muchas gracias Maximicro. Gracias chicos, un abrazo enorme, difusión parlante, gracias. Me voy a ver a Bavi.